bueno una de las cinco cosas que muy poca gente conoce o que yo muy poco hago ver en las redes son por ejemplo la tragedia a la guaira marcó muchísimo mi vida perdí muchos amigos tuve que salir de ahí muy joven tuve que ir un tiempo fuera aunque muy corto y después retomar el liceo que estaba cursando quinto año fue un momento muy duro muy difícil para mí y me hizo entender que en la vida lo material no es todo que lo material va y viene no es algo que en mi vida hoy es muy importante creo que la tragedia marcó muchas cosas en mi vida perdí compañeros perdí personas cercanas a mí y bueno me ha hecho reflexionar en mi vida desde aquel momento otra de las cosas que me gusta o de las que poca poca o la gente lo sabe es que mi familia por parte de papá tiene una casa de playa soy amante de la playa me encanta la playa mi familia por parte de papá les gusta pescar y yo bueno tengo muy poco tiempo ir allá hace muchos años que no voy pero verdad que es una obsesión pensarlo este el paisaje la casa este no hay no hay acceso fácil se llega solo en lancha toda esa situación hace que sea importante para mí ese momento y lo vivo al máximo verdad que me gusta muchísimo ir allá y tengo muy poca oportunidad de ir y cuando voy de verdad que lo disfruto al máximo con mis hijos soy muy divertido este comparto mucho con ellos me gusta la alegría de verlos sonreír por ejemplo a ti hago juego mucho con él me gusta jugar fútbol me gusta conocer su vida ha habido muy poco con él entonces cuando llega trato de que los momentos sean inolvidables trato que él vive al máximo conmigo no tanto de de juegos y esas cosas pero sí de cosas mentales trato de conocerlo qué cosa les gusta que no les gusta cómo se desempeña en la casa en la calle que aprende a comer que aprende a ser un hombre gentil que aprende a ser responsable en su vida privada que sea una excelente persona más allá de cualquier cosa y con mi hija bueno son mis hijos son dos por los opuestos mi hija la tengo en la casa todo el día es mi mujer chiquita juego muchísimo con ella me tiro rayamos las paredes de la casa de la mamá yo la rayo y la raya después yo le echo la culpa que es ella la que la raya para que la mamá no me regañe a mí y nada bailo mucho con ella la gente la veo bailando me dice que porque es así nosotros escuchamos música todo el día cualquier cosa ella sabe hasta los géneros si es salsa si es reggaetón sabe todo de verdad que le gusta muchísimo yo jugué fútbol en el pavero una cancha de tierra y de piedra iba con mis amigos y de ahí íbamos a la playa pasa muchas situaciones y soy muy guaireño cuando llega el diciembre para mí la parranda de la guaira es una cosa bueno de loco este escucho parranda todo el año que son canciones y música decembrina pero yo la escucho todo el año porque me motiva muchas veces ante los juegos a veces necesito escucharla para que me llene de alegría soy una persona bastante alegre me gusta que todo mi entorno esté así me gusta que la gente esté contenta que esté alegre trato de transmitírselo al marco una de las cosas más difíciles de mi vida que muy poco la gente lo sabe fue la pérdida de mi abuelo mi padre se fue muy temprano de casa hizo una familia no le guardo rencor ni nada creo que nuestros padres son responsables de las cosas que hacen y no no tienen por qué decirnos las cosas o las decisiones que ellos toman pero en ese momento bueno mi abuelo fue un pilar fundamental para mí para mi vida y para mi carrera este era quien me llevaba a los entrenamientos era quien me compraba los zapatos era quien me enseñaba era quien me gritaba quien se sentaba todos los días conmigo a hablar y explicarme cómo era el fútbol fue el que me inyectó el fútbol en las venas y bueno el día que mi abuelo falleció fue un accidente yo de verdad siempre me mantuve fuerte ayudando a mi familia para que no la pasaran tan mal para que estuvieran bien pero en el momento de dar el último adiós creo que marco mi vida porque yo trato de ser fuerte y alegre todo el tiempo pero en esos momentos de verdad que no tuve fuerza y entonces creo que cada cosa que hago en mi vida que le pido a dios que me ayude el segundo que el hombro es él le dedico todo lo que he hecho en el fútbol porque en verdad se lo se lo debo a él fue el que tuvo la paciencia que tuvo la entrega de llevarme hasta donde estoy hoy y se lo agradezco sin pena lo llevo con mucha alegría porque mi abuelo por parte de mamá conmigo se jugaba mucho era muy bromista cocinaba muy rico la comida española y bueno yo creo que es muy difícil olvidarlo yo creo que esas son varias las cosas que la gente muy poco sabe y yo creo que hasta mi familia muy poco lo sabe y bueno así conocen un poquito y